Música Buenas semanas, les deseamos desde Utópicos Visual, iniciamos así con el resumen de algunos hechos que fueron noticia y otros que estarán en prospecto. Un fin de semana con muchas lluvias, donde más de un caleño casi tiene que sacar el flotador. Vías principales inundadas como la avenida Paso Ancho, así también el Parque del Ingenio y el Sur, que sufre bastante cuando se dan estos tiempos de lluvia y ciclos con mucha continuidad. También, pues en la semana se anuncia por parte de FECODE, ya hablando del tema de los educadores, posible paro, el cual se tiene programado para jueves y viernes con la salida de 300 mil educadores que estarán en las diferentes calles, pues exigiendo el cumplimiento de los acuerdos que ya se habían firmado con el gobierno. El Ministerio de Educación, por su parte, pues sale diciendo que ya se han cumplido nueve de los acuerdos que se habían establecido y que es injustificable la manifestación y el paro que se tendrá por parte del sector de los profesores. Así también, en esta semana se espera que se puedan retomar los diálogos en negociaciones entre el gobierno y ELN, que se efectuarían en Cuba, ya luego de cerrar el ciclo de estas mesas de diálogo en el país ecuatoriano. Y en el ámbito deportivo, pues le empezaron a meter pulidora a las llaves de los cuartos de final, en donde pues han quedado ya los partidos definidos, se tendrá duelo de verdes, en este caso Atlético Nacional que enfrenta a Deportivo Cali. Así también, un muy buen duelo parejo entre Medellín y Atlético Junior. Lo mismo harán el equipo Pita Huila, que es la gran revelación, sorpresa, que enfrentará Patriotas. Y Tolima, que enfrentará al equipo que consiguió sobre el final su clasificación, como fue el blanco blanco de Manizales, el once Caldas. Buen prospecto para lo que se definirá con estos cuartos de final. Bogotá se quedó sin ningún equipo clasificado. El Valle del Cauca, pues allí se esperará que se mejoren las cosas para la América. Y con esto también, pues que le vaya muy bien en esta definición de las llaves al equipo azucarero. Así, entre otras curiosidades, la semana arranca con nuevo multimillonario. Pues el fin de semana en Barranquilla se entregó el premio del Baloto. Otro de los casi 100 ya multimillonarios que tienen luego de pegarle a este premio. Y pues arranca con un acumulado de 46 mil millones de pesos. Estas otras tendencias que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de las redes sociales. Instagram, que hace cambios en su plataforma ahora con la implementación del video chat, que se podrá hacer entre una o varias personas. Y con esto, pues sumando ya más usuarios. Esta es la información que traemos para ustedes aquí en Utópicos Visual. Mi nombre es Leiniger Montoya y los invito a seguir conectados con esta plataforma de información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!